No había logrado las armas de los conquistadores ni el cebo de los misioneros, lo realizó Dios por medio de María Santísima. Y el testimonio de un indio llamado Cuadro Italo, sin que su lengua tan significada en la que habla, los misioneros lo bautizaron con el nombre de Juan Diego, en 1524, y a su esposa con el nombre de Lucía. Juan Diego vivía con su tío Juan Hernández. La historia empieza así. ¡Gracias! 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 Órale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Lviv. Hoy está miro, Trمكن. ¿De qué apollo si habíara? Os traigo un asunto de una importancia del cual quiero darnos cuenta... Han de llegar a tus oídos, maldades y crueldades que el capitán del gadillo comete con los pobres indios. Hoy mismo, seguir muy lejos el scapador de Estudiar quemó varios de los indios como el pretexto de contener la peste que se extiende por toda la ciudad. He recibido muchas quejas del capitán del Garí, al que por cierto ya no han dado llamar. Pero hay que traer su caso con ánimo sereno pues hay que no olvidar que su deber es un musical que lo obligan a abrar con rigor. Ese rigor excesivo está perjudicando la obra de evangelización de los indios en que tanto empeño ha puesto el emperador. No olvidemos las frases de los reyes católicos en que consideraron que todos los indios de esas tierras son hijos de Dios y súbditos de la corona de España. ¡Su excelencia! ¿Cómo estás, hija mía? ¿Se aportaron bien tus discípulos? ¡No está! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tienes? Los crímenes de Delgadillo no tienen nombre. Ha dejado huérfanos a infinidad de niños de mi doctrina. Calma, Dino. ¿Qué más testimonio queréis tener que las lágrimas de esta criatura que es todo corazón y pureza? ¡Capitán Delgadillo! ¡Hai de pasar inmediatamente! Disculpen que me retire, pero no soporto la presencia de este hombre. A vuestras órdenes, excelencia, os he mandado llamar. He recibido muchas quejas contra vos que he recibido. Siempre hay quejas para quien cumple con su deber. Pero tú has abusado. No os comprendo, excelencia. Excelencia ha sido formado por mí por el incendio del parque de Santiago. ¿Qué dices de eso, capitán? La peste invade la ciudad. La peste no se remedia quemando vivos a los indios. Es que los indios son rebeldes, su excelencia. No obedecen de buen grado y hay que someternos a la violencia. Solamente reciben órdenes de Temo, que los incita constantemente a la rebeldía. Y mismo Temo no puede ser sometido. Bien, sabéis que Temo permanece pagado. Es el peor enemigo de la religión cristiana, el último príncipe de las azotecas. rebelde a la corona de España, que vive con millares de sumidos que les confían en un palacio oculto en las montañas. Tenéis que serados, excelencia, para que cesen esas crueldades. Con su promesa, excelencia, adelante. de las azotecas. ¡Suscríbete! 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 ¡Vengan a nuestros hermanos! ¡Es la实va humana! ¡No le dan por nosotros en el cielo, ¡para quitarnos la tierra! No podemos conservar nuestra religión, nuestras costumbres y nuestra lengua no podrán derrotarnos. La traición de nuestros dioses no les hace pensar que ahora se llame con el jardín. Bien que lo conozco, también se han llamado cuando ustedes se noticen. ¡Para que los dioses vienen tus manos para que tu flecha envenenada castigue la traición de Bernardino! ¡Bravo Temo, que los dioses vienen tus manos para que tu flecha envenenada castigue la traición de Bernardino! ¡Gracias! 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 ¿Cómo está la pelea de ese claro? Bien, anoche quería venir conmigo Pero no la quise traer No la quise traer, no la quise traer No voy a hacer cristianas cristianas como nosotros ¿Ah sí? A decir verdad Esa es la noción porque no la quise traer Para que no sean cristianas como ustedes ¿Y por qué no la quise traer? Pues por muchas razones La primera es que los hombres blancos Son los hombres malos Han venido a quitarle nuestras tierras A quitarle nuestra libertad Y ahora se venden con nuestros dioses Para quitarles todo Mira Lucía Es mejor que no nadie Con este hombre ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? ¿Qué no sabes tú? Que si no eres cristiano No te vas a ir al reino de los cielos ¡Mejor para mí! Yo no quiero ir al cielo de los blancos Yo quiero ir al paraíso En mis antepasados ¿Acaso no quieres ir tú al reino de los cielos? Con tus hermanos Con nosotros Que nos estamos haciendo cristianos ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quién te dijo que nosotros No podemos ir al mismo cielo que ellos? ¿Acaso Tú dices que no? Pero pues si los hombres blancos No son tan malos Esos hombres cristianos Son los hombres blancos Que su ley dice No matarás Y matan Su ley dice No robarás Y roban Su ley dice No te meterás con la mujer de tu prójimo Y se llevan a nuestras mujeres Y a pesar de todo eso Se van a ir al cielo Porque son blancos Y nosotros No podemos seguir Porque no tenemos su color Ajá Con poca Pues si la salud no tiene color Aunque sea Yo no quiero ser blanco Yo quiero ser Indio Y de mucho corazón ¿Quién va a dar dinero? ¿Quién va a dar dinero? ¿Quién va a dar dinero? Yo quiero que me dé un consejo Tío Hay muchos hombres Que con poca Se acercan Y nos hacen las mismas preguntas ¿Qué? Y no sé Y no sé ¿Qué decirles? Y yo sabría ¿Qué decirte? No sé Pero hay que tener Para Dios Vamos Para que se vaya Con tu nombre Si te queremos ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decirte? ¿Qué hay que decirte? ¿Qué hay que sister? ¿Qué hay que decirte? Tío ¿Qué hay que decirte? I ¿Dónde estás? ¿Acaso ya en el paraíso terrenal que dejaron dichos los viejos, nuestros mayores, quizás en el cielo? Juanito, Juanito, el más requiere de mis hijos, ¿a dónde vas? Señor, niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, tlaterólogo, a seguir las cosas divinas que nos dan y nos enseñan nuestros sacerdotes, derivados de nuestro Señor. Señor, ¿saben y ten entendido? Tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Señor, que es el Creador, que es el Creador, que es el Creador, Señor del Cielo y de la Tierra. Deseo únicamente que se me erija aquí en el templo, para en él mostrarme dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Deseo, pues yo soy nuestra Diosa Madre, a ti, a todos mis hijos juntos, los moradores de esta tierra, y todos los demás amadores míos, que me erroquen y que en mí no olviden. Y para revisar lo que mi clemencia pretende, vea el Palacio del Obispo de México. Te dirás, ¿cómo yo te envío a manifestarle lo que deseo? Que me edifique aquí un templo. Contarás puntualmente todo lo que has visto y admirado, y todo lo que has sido. Ten por seguro, que yo te lo agradeceré bien, y lo pagaré, porque te hará feliz, y mereces mucho que yo recompense todo el trabajo y fatiga que por mí has encomendado. Mira, que ya has salido mi patata, hijo mío, más pequeño, alma, y cuantos me supuestro. Señor, y mi amiga, ya voy a cumplir tu patata, por ahora me despido de ti, yo te obligación. Gracias. Bajó Juan Diego por hacer su mandato, y salió a la calzada que viene en el general de América América. Entró sin relación a la ciudad, y se fue derechunda al Palacio del Obispo que era un predado que un poco antes era venido, y se llamaba Caicuán de Asumada, religioso de San Francisco. Apenas lo encontró, trató de verte, robó a sus criados que fueran anunciados. No puede atender. No puede atender. ¿Se lo ha visto? Acuérdense, encuentro a un niño que se empiezan a hablar con usted. No puede atender. Ya se lo ha dicho, se empeña. Dile que fue el no de mañana. Está bien, Juan, los tres días. Dice el Señor Obispo que me ves mañana. No, 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 no. No, 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 no. Mira, hijo, ya te he dicho que vuelvas mañana. Hoy no puedo recibirte. Le traigo un alcalde de la señora del cielo. ¿De quién has dicho, hijo? De la señora del cielo. Muy de madrugada Venía yo de mi pueblo Cuando al pasar por el cerrito del Tepeyano Vi una señora Rosísima, rodeada de luz Ella me habló y me dijo Que era la siempre Virgen Santa María Madre del verdadero Hijo de Dios, porque Señora del cielo Y de la tierra Que era su deseo, que aquí se edifique Un templo, para en él mostrar Y dar todo su amor y auxilio A todos los adoradores de la tierra Y a todos los adoradores suyos Que le invoque Que ella confía Me dijo que se le dijera todo en su nombre Y así no hago tan largo Mañana volverás Y te oiré más despacio Que en qué no son estas siglas En el mismo día Se volvió y se fue derecho A la cumbre del cerrito Y ahí acertó La señora del cielo Que le estaba guardando Allí mismo donde le dio la primera vez Niña mía La más pequeña de mis hijas Señora Fui donde me ordenaste Le vi Y le expuse tu mensaje Así como me advertiste Me recibió benignamente Y me oyó con atención Pero cuando me respondió Pareció que no lo tomo por cierto Me dijo Otra vez vendrás Y tú iré más despacio Y veré desde el principio Él es en la voluntad Con que has venido Comprendí perfectamente La manera que me respondió Que quizás piensas Que es invención mía Que tú quieras Que aquí se te haga un templo Y que en caso No es de orden tuya Por lo cual te recuerdo Encarcidamente Que alguno de los principales Conocido, respetado Y estimado Le envíes para que lleve tu mensaje Porque yo Soy solamente Un hombrecillo Soy un cordero Soy una escalerilla de talas Soy conga Soy gente menuda Y tú Niña mía Vas a un lugar Por donde no paro Y donde no ando Perdóname Que te cause el desamor Y caiga en tu el ojo Señora Y doña mía Hijo mío El más pequeño Tené entendido Que son muchos Mis servidores Mis mensajeros A quienes yo Puedo encargar Que lleven un mensaje Y le hagan mi voluntad Pero es de todo Cuanto preciso Tu mismo Solicites Y ayudes Y que con tu mediación Se cumpla mi voluntad Mucho te ruego Hijo mío Y con mi corte mano Que otra vez vayas mañana Y a lo mismo Dale parte en mi nombre Y hace saber Por entera voluntad Que tiene que poner Por oro El templo que le pido Y otra vez Dile Que yo En persona A siempre Virgen Santa María Te envía Y niña mía Ya voy a cumplir Tu mandato De ninguna manera Dejaré de hacerlo Ni tengo Por menos el camino Iré a ser tu voluntad Pero acaso No fuese unido Con la grave O si fuese unido Quizás No me creerá Mañana en la tarde Cuando se ponga el sol Vendré a darte Razón a tu mensaje Con lo que responde Lo visto Ya me despido Niña mía La más pequeña De mis hijas Señor Descansa Entretanto Y así Juan Diego Se cuesta Y a su casa Descansar No fuese unido 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 El día siguiente, domingo muy de madrugada, salieron de su casa y se fueron a Tlatelolco a instruirse de las cosas llenas y estar presente en la misa para ver después a lo mismo. Tlatelolco 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 Madre del verdadero Hijo de Dios Por quien se vive Señor Del cielo y de la tierra Es mi deseo Que aquí se me edifique un templo Para en él mostrar Y dar todo mi amor y auxilio A todos los moradores de la tierra Y a todos los adoradores míos Que me mueran Que ahí me confirmo Luego me dijo que viniera a verte Y te dijera Cómo era que ella me enviaba Vine ayer a decirte la voluntad de la señora Pero tú no le hiciste aprecio a mis palabras Y me fue muy triste para mi casa Luego Al volver al cerdo del tempellado Volví a ver a la señora del cielo otra vez Y le dije Madre principal servidor tuyo Que sea amigo Y respetado Para que le crea Porque yo soy gente menuna Y me dijo Y me dijo que quería que yo fuera Y que era su voluntad Que yo viniera a verte otra vez Comprende hijo mío Que no solo por tu plática Y su misitud Se puede hacer lo que pides Es necesario Que traigas una prueba Que demuestre lo que es verdad Lo que tú dices Señor Dime cuál es la señal Que tú quieres Que yo era el reino A pedirle a mi mamá La señora del cielo Y atraéngela para acá La que ella quiera darte Anda hijo Ven con Dios Vayan, síganos No lo pierdan de vista Y vean con quién platiquen Vamos Vamos Sube por allá No lo veo ¿Dónde se metió este índio? Sigue buscando ¿Dónde se metió este índio? No lo veo ¿Usted va a dar la persona En el caliente Que van a España Vuestro mensaje al mercado ¿No has terminado? No, aún no Me ha interrumpido El índio maliego Que se empeña Que se le ha aparecido La Virgen Santísima Y me lo relata De una manera Con tanta fe Que me incrino A creer que sea cierto Quiera Dios que lo sea Solo un día más Y podría solucionar La situación El mensajero que habéis elegido es hombre de nuestra confianza, como si fuera lo mismo. Porque he de deciros que en este mensaje pido la expulsión de Delgadillo, contrariendo la voluntad del guerrero. Los bailes que habían ido a buscar a Juan Diego lo perdieron, y por más que lo buscaban por todas partes, no lo encontraron. Así es que regresaron y fueron a decirle al obispo que lo estaba engañando a Juan Diego, que no le creía, que únicamente estaba diciendo mentiras. ¿Cómo puede encontrarlo? La señal debe estar hecha. Señor obispo. ¿Qué orden hacía? Es decir que es un mentiroso. No lo hemos encontrado por ninguna. ¿Cómo? Debe estar mintiendo, debe castigarlo cuando regresa. No puede tenerle. Mientras tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciendo la respuesta del obispo. Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ¿fui donde me ordenaste? Lleno de venencia. Lleno de venencia, me fui al palacio de mi guispo, y le di tu mensaje. Después de varias preguntas y preguntas, dijo que no era bastante mi relación, para dar, por cierto, un negocio tan grande como este, y que te pidiese una señora, por la cual conociste, que me enviabas. Vienes, hermano. Vienes, hermano. Vienes, hermano. Hijo mío. Volverás aquí mañana, para que lleves ahora mismo la señal que te ha pedido. Vienes, hermano. Con esto, te creerá, y acerca de esto, ya no volverán, y de ti sospechará. Y sábate, hijito Dios, que yo te pagaré todo el trabajo, y cuidado, y cansancio que por mí has emprendido. Ella, vete ahora, que mañana, aquí te voy. Sí, señora. Y niña mía, ya voy a abrir tu mandato. Al día siguiente, Lunes, cuando tenía que llevar cualquiera alguna señal para ser creído, ya lo topeó. Porque cuando regresó a su casa, sufrió cuando el camino estaba muy grave. Vierta ajera en tu secured artículo 20, ya que junto con língua cuáles invented. Lalanche En el espacio marco al añoarse desde 10, ya lo topeó que le llegan dentro del otro lado. La llengua, la llengua. Fierta alegrinar. Siempre yendo de todo el Çaá de pipelines. No hay c 마지막 la levanta que hace por barucha. Si no, si ya lo estoy diciendo. ¿Y qué oye está management? nein No. Adiante, mi tacita. ¡Blenme, señor! ¡Venme! ¡Venme! ¡Que pasó! ¡Que se ha planteado! ¡No! ¡Tenía que hacer algo al lado! ¡Anda! ¡Venme! ¡Prenme! ¡Der Tamir! ¿Qué quiere? ¡No se puede irme a ver! ¿Cómo se siente tío? Tío, eres tú, tío. Sí, tío. La hija que te ha llegado. ¿Grandero, Lucía? Sí, tío. Aguántate, tío. Descansa. ¿Qué quieres que vaya a irme a dejarte el horno por mi padre? Me quiero confesar. Siento que no amo. Sí, tío. Van a irme por el sacerdote. Descansa, tío. Descansa. Yo ya me voy a descansar. Yo ya me voy a descansar. Me voy a descansar. También me voy a descansar. Descansa. 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 Me voy a descansar. Muy de madrugada se fue cuando llegó el martes de su casa a Fratellolco al llamar al sacerdote. Pero cuando venía llevando al camino que sale a la avena del cerrito del Tepeyá, dijo Si me voy derecho, no sé a quién me vaya a ver la Señora del Cielo. Y en todo caso me detengo, para que vaya a llevar la señal al obispo. Primero voy a llamar al sacerdote. El pobre de mi tío lo está ciertamente aguardando. Amén. 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 la pesca y esta pandilla. Ahora voy a precioso a tu casa en México a llamar a uno de los sacerdotes para que vengan a confesar y a disponer, porque desde que nacimos venimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Pero si voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí. Niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señor, tenme por ahora paciencia, no te caen, mañana vendré a toda prisa a llevar tu mensaje. Hijo mío, la más pequeña, que es nada que suste, susteja, fije. No se cumple tu corazón, no te manesta enfermedad y ninguna otra enfermedad y angustia. No estoy aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. Señor, no soy tu sombra. No estás por ventura bajo mi regazo. ¿Qué más haces con este amor? No te aprecen ni te quito a otra cosa. No te aflijan en tu rada de tu tiempo, que ahora de ella no morirá. Ten la seguridad de que ella se amó. Señora, ella mía, mándame, cuanto antes, a llevarle la prueba a la vista. Sube, hijo mío, a la prueba del cerito. Ahí, donde me viste y te dio órdenes, hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógenlas y traiglas a mi presencia. Señor, ya habrá cumplido el mandato. Hay juntos, señor Padre, concedido. 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 Cuando llegó, se asombró mucho que hubieran brotado tantas variadas exquisitas luces de Castilla antes del tiempo en que se daban. Estaban nuestras grandes y llenas del hocio en la noche que semejaban ventas preciosas. Después que las montó, las echó a su medazo y bajó inmediatamente y llegó a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue aportada. La pieza las tomó en su mano y las echó en el regazo. Y hoy, más que bien, esta diversidad de rosas es un gran señal que abraza la misión. Tú eres mi mano, muy digno de tu confianza. Y vos en mente tendré que sólo delante de vos, Cristo, descreves tu mano y descubras lo que quieras. Contarás en todo y dirás cómo le tomaría su medazo en el cielo. Y que fueras a cortar flores. Y todo lo que dice, la gloria es Cristo. Después que la Señora del Cielo le dio su consejo, se fue camino a la calzada que viene derecho a México, ya contento y se tuvo de salir bien, trayendo con mucho cuidado lo que portaba su regazo. Al llegar al palacio de Luis, salieron del encuentro, pero no lo traían. Juan Diego no es lo que le dijeron a Luis porque deseaba verlo, pero ninguno de ellos quiso, haciendo lo que no le oían. sea porque éramos delgados o porque ya lo conocían. Ya que vieron que hacía mucho que estaba ahí de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si acaso era llamado, y que al parecer traía algo que cortaba en su pedazo, se sentaron ahí para ver lo que traía. Déjame verlo, Montiego, a ver qué trae. Son palazones. Montiego, ¿qué traes ahí? Son palazones. Son palazones. Son palazones. Son palazones. Son palazones. Son palazones. De Castilla. No son de este tiempo. Puede ser. Vamos, ya, decíles al Señor Obispo. Vamos, vamos. ¡Puñer Obispo! ¡Puñer Obispo! ¡Puñer Obispo! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Tiene que ver esto! ¡Venga, por favor! Tiene rosa para usted de Castilla. Dime, Juan Diego. Señor. Fui donde me ordenaste. Y en cumplimiento, le fui a decir a mi amo, la Señora del Cielo, que pedías una señal para poder creerme. Y, concediendo a tu recado, acogió a que pides. Esta mañana, muy temprano, me pidió que viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras. Ya en cuanto me la dio, me despachó a la cima del cerrito. Y, a donde un día antes, yo la di a que fuera a buscar varias rosas de Castilla. Las tocó con su mamá, tata. Y me pidió que me las entregara. Y a ti, en persona, te las entregara. Un plato. Más, gracias a ti, al plato. Adiós, a ti, la siente. Siento. Más, gracias a ti. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios los bendice por tanto trabajo, tanto esfuerzo, con alta práctica. Realmente se ha hecho un trabajo extraordinario. Una vez más vamos a ver esta encarnación. Los mandos, estamos trabajando en la biblioteca, tanto esfuerzo, con alta práctica. En el medio de tantas actividades de esta parroquia, para estar siempre buscando un espacio donde practicar y etc. Algunos de ellos vienen en nuevos. Quiero reconocer la participación de Jano, que realmente es esta voluntaria. No hay nunca otra palabra para discutir lo que había hecho. Pero de manera especial, sí queremos reconocer, es la primera vez, porque el año pasado que tuvimos a una muchachita que se le va a adelantar, que está aquí en la marca de frente por dos años, ella hizo un papel de María. Esta es la primera vez que esta muchachita hizo un papel de María Guadalupe, y se lo va a dar por extraordinario. Y cada uno de ellos, cada uno de los indigren a los soldados de las mujeres, del Capitán de Garillo, está Mococa y Temoc, y sobre todo, Juan Diego. ¡Cuánto gran reparto! ¡Aplausos! 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 mis compadres mis compadres por muchos años de hecho la recién nacida que realizamos es esta niña la bandera de la gente y desde ella fue mi directora de la nación religiosa en la parroquia y se nos ocurre por poder el Espíritu Santo y ser un misterio de dramatización y este es el resultado en lo largo de los años mucho amor mucho entusiasmo y que habrá mucha experiencia entonces si son tan amables por favor acompañenme se darles un agradecimiento y un aplauso yo creo que se merece compartir para dar el agradecimiento a todos los participantes Mientras veía la actuación de cada uno de estos grandes actores de Dios, pude ver en cada uno de ellos el amor reflejado que le tiene a nuestra Madre Santísima y su compromiso ante nuestro Dios. Y todo esto que ustedes lo vieron, no puede haber hecho con tanto amor y con tanta entrega que yo se los he dicho tantas veces a ellos. Me quito el sonreo ante estos grandes actores de verdad, actores de Dios. Bueno, hemos recorrido un camino muy bonito, nos hemos dado puntos, hemos dado puntos. Nos queremos mucho porque conocemos nuestra vida y hemos terminado juntos, pero solos, nunca los hubiéramos podido haber hecho. Lo hemos hecho de la mano de nuestra Madre Santísima, la Mujerita de Colombia. ¡Qué manera tan hermosa nos enseña Dios por medio de la Madre Santísima y la Mujerita de Peña, nos enseña su ternura y su amor por medio de ella. Y también quiero aprovechar para agradecer, ¿cómo no vamos a hacer algo así? Si nosotros tenemos un gran guía, tenemos un sacerdote tan entregado a Dios que nos ha transmitido ese amor por nuestra Madre Santísima, la Mujerita. Y un aplauso también, por este gracias a Dios que nos ha transmitido. ¡Aplausos! Sus consejos, su suficiencia, su guía espiritual, también se ha reflejado todo esto, Padre. muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que la morenita tenga bien sus sacerdotes gracias a todos, los quiero mucho gracias por todo lo que han compartido que me han hecho crecer más gracias a mi familia también y a todos ustedes por habernos acompañado porque de verdad que nos emocionamos de ver la iglesia llena porque queremos que todos volvieran a revivir este hecho tan precioso de nuestra madre que Dios los bendiga y gracias a todos en el salón hay tamales hay chacurrado hay tranquilidad de cosas todo el mundo está bienvenido ahorita vamos a tomarse algunas fotografías